La Cátedra de Antropología del Profesorado de la Carrera de Historia propone un ciclo de conferencias en las que se va estableciendo la vinculación de la antropología con el psicoanálisis, que fue la primera charla que se dio el jueves pasado. Ahora este jueves va a ser Antropología y Arqueología y va a estar a cargo del Profesor Dante Ruggeroni, que es el director del Museo Municipal de Arqueología y Paleontología. Luego va a haber otra charla que es la relación entre la antropología y la historia y otro la antropología y el arte. Siempre los días jueves a partir de las 21 horas. Esta es, si bien está principalmente enfocada para los alumnos de profesorado, es abierta para todo público, son charlas libres y gratuitas.